Me estoy volviendo lunático Porque en la noche pienso en ti Me estoy volviendo maniático Algo vacaciones para ti Escucha esto baby Estoy aquí, sentado en mi cama Mirando tus fotos de la pasada semana Oliendo mi camisa que tiene tu perfume Siento una coquillita que me sube Calentura, preciosura Es lo que siento cuando te veo en onda Ciro los ojos y veo tu figura Y lo mejor de todo es que si me muero No me quedo Me estoy volviendo lunático Aunque en la noche pienso en ti Me estoy volviendo maniático Algo vacaciones para ti Me estoy volviendo lunático Aunque en la noche pienso en ti Me estoy volviendo maniático Algo vacaciones para ti No estoy poniendo un crazy De esos que aman a la luna Ya no duermo por las noches Tú eres toda mi fortuna Imagino que este amor no tiene cura Porque siempre yo me pierdo en tu cintura Y en el auto, tú quieres beso En la piscina, tú quieres beso En el banco, tú quieres beso No se me olvida que lo hicimos Y repetimos el proceso Y en el auto, tú quieres beso En la piscina, tú quieres beso En el banco, tú quieres beso Se me olvida que lo hicimos Y repetimos el proceso Me estoy volviendo lunático Porque en la noche pienso en ti Dale salsa Me estoy volviendo maniático Hay ocasiones para ti Me estoy volviendo lunático Porque en la noche pienso en ti Me estoy volviendo maniático Hay ocasiones para ti Dile a todos los fanáticos Dile a todos los gambiros Que ahora, que tú eres pía, mamá Que tú eres pía y de nadie más Me estoy volviendo lunático Me estoy volviendo maniático Me estoy volviendo lunático Porque en la noche pienso en ti Dale salsa Me estoy volviendo maniático Me estoy volviendo maniático Hay ocasiones para ti De aquí Me estoy volviendo lunático Y tú eres pía y tú eres pía y tú eres pía y tú eres pía y de nadie más El que me diga mentira El que no te quiera ver conmigo Que te recogra porque tú eres pía y 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 ¡Gracias!